La innovación es, junto a la digitalización y la tecnología, una de las herramientas en las que desde la Fundación Jiménez Díaz nos apoyamos para desarrollar nuestra estrategia y una de las claves de nuestro éxito en la gestión que marca nuestra forma de hacer medicina. Innovar es para nosotros poner al servicio del paciente la última tecnología en el diagnóstico y el tratamiento e invertir en su constante actualización. Es dotar a nuestros profesionales de los recursos necesarios para que puedan ofrecer la estrategia terapéutica más precisa, integral e individualizada para cada paciente. Es tener la flexibilidad y la agilidad necesarias para diseñar opciones de manejo del paciente novedosas, seguras y eficaces en nuevos escenarios. Es también desarrollar nuevos procesos asistenciales y recursos para hacer frente a las necesidades del paciente. En definitiva, es dar respuesta a todas sus expectativas en el menor tiempo posible con la máxima calidad asistencial. Es ir siempre un paso por delante. Fundación Jiménez Díaz es innovación, pero también es transformación digital. Música